Profe, profe, es que he visto que tú utilizas la opción de sondeos en Teams, esos sondeos que salen en clase, pero no lo he logrado hacer. ¿Me ayudas, por favor? ¡Hola, Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Espero que en todo lo ancho y largo de Latinoamérica estemos súper bien. Hoy vamos a revisar la opción de sondeos, que son estas encuestas en vivo que estamos haciendo en nuestros talleres y han tenido tanto éxito. Ponle muchísimo cuidado a cómo es. Este es mi Teams del profesor y aquí tengo mi Teams del estudiante. Miren, voy a hacerlo como les gusta tanto, estudiante y profesor, para ver cómo sale. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ir al Teams del organizador de la llamada. En este caso es el profesor, que es el blanco. Y voy a cuadrar una llamada cualquiera. Voy a organizar la llamada programada. No sale desde la llamada de inmediato. Si yo le digo reunirme ahora, va a ser muy difícil. Va a ser desde una llamada programada. Así que venimos a programar una ahorita a las cinco y media en un ratito. ¿Listo? La marco, sondeos. Bien. Voy a correrme de acá para no fastidiar. Muy bien. Y necesito agregar algún asistente. Cuidado con esto porque aquí está el tip necesario. Aquí en asistentes necesito agregar al menos a una persona. Yo voy a agregar a un compañero que sé que siempre me contesta, que es mi otro correo. Un correo que hice de pruebas. Voy a cuadrar la cita para ahorita, media horita. Muy bien. No agrego canal. No agrego canal. Ojo, no sirve para canales de clase. No sirve. Sirve solo para llamadas desde el calendario con opción de unirse por aquí, por la opción de invitar gente o por la opción de vínculo. Ya lo vamos a mirar sin ningún problema. ¿Listo? Ya estuvo. Esa fue toda la programación de la llamada. Hora y al menos una persona invitada y le digo enviar. Bien. Ya la programé. Mírela. Acá la tengo. ¿Listo? Voy a subir un momentico para que la veas con más facilidad. Ahí está. Segundo paso. Primer paso, crear la llamada. Segundo paso. Luego de que creo la llamada, vuelvo e ingreso a la llamada. ¿Cierto? Y necesito editarla. ¿Para qué editar? Para sacar la opción de los sondeos. Hasta ahora no he hecho nada ahí. Me está diciendo, mire, esta llamada ya nació. Esta llamada ya existe. ¿Listo? Ahora, antes no me salía esto que ahora ya me sale. Ahora ya me sale esta parte de arriba de asistente para programación y unas ventanitas más entre las que están notas de reunión y pizarra. Aquí lo tengo grande, por eso me salen hacia abajo, pero a ti te van a salir en línea recta sin problema. Y también me sale ya el vínculo de la llamada que antes no me salía y después de que se crea la llamada, él genera el vínculo. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Cuando ya me sale esta opción, el paso número dos es agregar el forms, agregar el sondeo. ¿Dónde lo agrego? Acá hay un más. Este más de acá arriba, miren, donde está el mouse, al lado de unirse, está el más. Y en el más voy a buscar la nueva aplicación que se llama forms para sondeos. Entonces es esta. Forms, el mismo forms que vimos en todos los talleres que hemos hecho, lo voy a agregar acá. Selecciono y lo agrego. Me dice, oye, crea fácilmente encuestas y sondeos. ¿Quieres hacerlo? Sí, agregar. ¿Listo? Es gratis, es muy sencillo y como es parte de la familia de Office, de la familia de Microsoft, no vas a tener ningún problema. Ahí me está diciendo, mira, te vas a crear una encuesta durante la reunión. ¿Listo? Guardar. Clic en guardar. No dice nada más. Ya me salió arriba de la llamada, miren, lo que me está diciendo es, oye, ya se te agregó la nueva pestaña de sondeos. Lo que me está diciendo es, mira, ya tenemos sondeos. Ya, en la llamada normal tenemos ya los datos de la llamada que era donde entraba ahorita. Mire, se sigue llamando sondeos, el mismo personaje invitado y la misma llamada, pero ahora aquí en las ventanas superiores, voy a hacerlo un poco más pequeño para que lo veas bien. Te va a salir la de sondeos, ¿cierto? No le cambies el nombre, igual ella lo pone solo, se llama sondeos. Dejémosla ahí quieta. ¿Listo? Y le decimos cerrar. Ya está. Ella se actualizó y todo muy bien. Aquí sigue apareciendo mi llamadita sin problema. El paso número dos era cargar la ventanita de sondeos y el paso número tres es hacer la llamada. ¿Bien? Ya cuando yo hago la llamada voy a mirar cómo hago el sondeo. Entonces voy a iniciar la llamada. Sondeos, clic, unirme a la llamada. Recuerden que Microsoft Teams puede llamar a cualquier rincón del mundo. Tú haces una llamada con el que quieras sin ningún problema. Mira, acá la tengo. La voy a checar un poco. Le digo unirme. Audio del equipo. Muy bien. Voy a cerrar este micrófono para que no me genere ruido y ya está. ¿Bien? Con esta llamada fíjense en algo interesantísimo. Aquí en la parte superior, a ver, la abrimos. Aquí en la parte superior me salió una nueva ventanita que se llama sondeos. Véala. Antes no estaba. Ahora ya está. Se llama sondeos. Ya se la enseño a manejar. Vamos a invitar a alguien que es nuestro estudiante para que vea cómo le sale a él. Entonces, con una llamada iniciada, yo puedo llamar a cualquier esquina del mundo. Vengo. Me paro acá en estos tres puntitos de más opciones. Le digo detalles de la reunión. Aquí abajo me dice esta es la información de esta llamada. El vínculo único y seguro de Teams. Clic derecho. Copiar vínculo. Y se lo envío a mi estudiante. ¿Qué es este? Aquí simplemente lo voy a pegar y voy a entrar desde el navegador. Bien. ¿Para qué? Para que vean la experiencia del usuario. Para que vean la experiencia que tenemos siempre en cerebro de la de su estudiante. Listo. Él va a decirme, oiga, ¿quiere entrar a la reunión? Sí. Me voy a unir de una vez. Voy a cerrar el micrófono. Y cuando yo me uno como estudiante a mi profesor, que es el otro Teams, le va a llegar, oiga, Luis Fernando quiere entrar. Sí, admitamos a ese señor. A ver qué pasa. Listo. En este momento ya hay dos personas en la llamada. Bien. Lo vamos a revisar. Uno, el Luis Fernando 1, que es el organizador, y otro el externo, que es el invitado. ¿Listo? ¿Y para qué las dos personas? Pues porque un sondeo la idea es que al menos haya una persona invitada. Recuerden. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer el sondeo. El sondeo se hace muy sencillamente. Voy a picar acá, voy a hacerle clic sobre la ventanita de sondeos, clic, y él me despliega a la derecha, como lo pueden ver, una nueva relación que me dice, ¿quieres crear un nuevo sondeo? Sí, señor, quiero crear un nuevo sondeo. ¿Listo? Y ese nuevo sondeo me lanza una pantallita aquí mismo dentro de la llamada que me dice, ¿cuál va a ser la pregunta de su sondeo? Ok. ¿Te gustan los sondeos? No, vamos a hacer otra. ¿Quieres venir a los talleres de Teams? No, de cerebrote, porque va a ser mucho más que Teams. ¿Quieres venir a los talleres de cerebrote? Los sondeos tienen una característica especial, que son para opción múltiple. No puedo escribir más allá de seleccionar una de las opciones que allí está. Yo coloco sí, yo coloco no, y ya está. ¿Sí? Puedo colocar otra, ¿cierto? Quizá. Y puedo colocar las que yo quiera. Y le digo guardar. Aquí lo que me está preguntando es, ¿quieres mandar varias respuestas? No. Por lo pronto quiero que cada uno me conteste una sola vez. También me dice, ¿comparte los resultados de manera automática después de votar? Sí, quiero que los vea. Y permitir que otros trabajen en coautoría. Eso es fundamental. Si yo lo dejo activo, si yo lo dejo activo, todos pueden lanzar sondeos. Si yo lo quito, lo deselecciono, le quito la palomita, el chulito de allí, solo tú puedes lanzar sondeos. Yo te recomiendo que lo dejes para que solo tú lances sondeos, porque si no se vuelve una cantidad de encuestas, hasta divertida, pero puede ser algo calzona. Y le digo guardar. Se está creando el sondeo, fíjense. Se creó el sondeo y está en verde. ¿Qué significa en verde? Borrador. Ya se creó, pero el estudiante todavía no ve nada. El estudiante está escuchándome allá hablar en mi clase normal. Es más, voy a prender la cámara de allá para que el estudiante me vea, ¿cierto? Entonces prendo la cámara y el estudiante me está viendo. Hola, compañero estudiante. Este es el Teams del estudiante. Listo. Yo con el Teams del profesor, yo con el Teams del profesor, voy a garantizar que esto le llegue. Entonces voy a lanzar el sondeo en este momento. Ya lo creé, pero me falta iniciarlo, me falta lanzarlo. Le voy a dar lanzamiento. Le digo simplemente iniciar. Aquí, en esta flecha, yo puedo seleccionar la edición del sondeo o la eliminación del mismo. No, yo lo quiero iniciar y lo voy a lanzar. Ups, perdón, todavía no he contestado. Le digo iniciar. Y cuando le digo iniciar, quienes no están en el Teams de aplicación, sino están en Teams en línea, como lo estoy yo ahorita, no me sale en la mitad de la pantalla. Ten cuidado con eso, pero me sale acá en la conversación. Ponle mucha atención. Ahí está la conversación. Miren, ¿sí ve que le llegó el sondeo? Me está diciendo, ¿quieres venir a los talleres de cerebrote sí o no o quizá y enviar el voto? Yo le voy a decir sí como estudiante. Clic en sí. Y acá está el del profesor. El profesor también puede votar o simplemente lo esconde. Igual que todas las personas, no es obligatorio. Pero le voy a decir sí también y le digo enviar. De inmediato, él me dice, su voto fue sí y hasta ahora llevamos dos votos y el porcentaje es de 100. Súper bien. Súper bien. Yo le digo, listo. Se ocultó ya. Ya está oculto, ¿cierto? Y luego de que está oculto, yo vengo aquí otra vez a la pestaña de sondeos, aquí en el texto, en el cuadro de texto también me sale, por si no te sale en la mitad de la pantalla como nos salió a nosotros, siempre te va a salir en texto. Sea en dispositivo móvil, sea en aplicación web, sea en aplicación descargada de computadora, te va a salir, sea en la mitad de la pantalla o en el texto, pero hasta ahora, casi todos, por no decir que todos los dispositivos que hemos probado, han funcionado muy bien. Entonces, aquí ya lo vas a tener y si le dices de nuevo sondeos, ver resultados, tú vas a poder ver cuál fue el resultado de ese sondeo, ¿cierto? Como esto está en directo, o sea, este todavía está activo, en el clic de para abajo, en la flecha de para abajo, yo le puedo decir que cierre el sondeo, ¿qué significa cerrar el sondeo? O sea, acabaron las votaciones, ¿cierto? Me sirve para elegir un representante, me sirve para elegir una comida, me sirve para elegir una clase, hasta para generar un quiz rápidamente, rápidamente, un ejercicio. Le digo cerrar sondeo y ya no va a estar en directo, ya va a estar en cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que ya lo hice y el que participó, participó y el que no también. Entonces, se genera una dinámica muy interesante de clases en las cuales tu estudiante, que es este, va a ver también las respuestas, cuántas y qué porcentaje tuvo, aquí desde la conversación. ¿Listo? Así se hacen los sondeos. ¿Qué va a pasar? Que como no se pueden generar desde una, desde un equipo de clase, ahora las llamadas que vayas a generar para estos sondeos las debes hacer desde el calendario, pero no hay ningún problema porque tú eres brillante y sabes que aquí en Cerebrote hemos aprendido a hacer las llamadas de todo y para todo. ¿Te quedó claro? ¿Claro? ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué interesante eso de los sondeos! ¡Lo probaré! Sí, pasado mañana, el jueves, el sábado, hoy es jueves, el sábado, pasado mañana, el maestro Jorge Fernández, un gran miembro de nuestra comunidad, especialista en temas de seguridad, nos va a enseñar cómo enviar correos electrónicos que se borren solos inclusive. Cómo hacer para enviar correos electrónicos a los estudiantes para que no caigan en reenviar ese correo. Cosas impresionantes, todo lo de seguridad a partir de tu correo electrónico, sea Outlook, sea Gmail, no sé, nos va a sorprender con todo. No te lo pierdas. Aquí te dejamos la descripción cerebrote.com.co y desde Cerebrote en el primer banner le das clic y él te lleva de una vez a la llamada, 9 de la mañana, hora de Colombia. No te lo pierdas, totalmente gratis. Yo soy Luis Fernando Botero y yo soy Clark. Ay, gracias, gracias por seguirnos. Y te invitamos a que nos sigas, te invitamos a que nos sigas porque aquí en Profesores Latinoamérica vamos con toda. Vamos con toda para conseguir que todos los profesores podamos hacer clases divertidas como lo hacemos nosotros. Hasta pronto, somos Cerebrote. Adiós. 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 Adiós.